Pero otros quizás no hayan tenido tanta suerte como ella. Desesperado por el hambre, Manorota ha atacado temerariamente a unos paquicefalosaurus. Sin un grupo que le respalde, el viejo soldado está indefenso. Sin volver la vista atrás, el grupo sigue su camino, abandonando a Manorota a su suerte. El campo de nidos del ovirraptor está custodiado por solo dos hembras. Tienen que aprovechar la oportunidad. El ataque sorpresa deja un par de crías al descubierto, totalmente desprotegidas. Antes de que aparezca el grupo, huyen. La cuestión es conseguir comida, no ser comido. El ataque que lleva Tip se parece mucho a sus crías. Y aquí, en el desierto de Gobi, sus propias crías también podrían haber servido de cena a un ovirraptor. Se perciben cambios en el tiempo. En la Mongolia prehistórica, las nubes oscuras son escasísimas, y el clima es extraordinario. Aquí solo llueve unos mililitros al año, lo suficiente. Pero esto no es un chaparrón primaveral. Es una lluvia torrencial. Tip no había visto nada semejante a esto, ni a la tragedia que se avecina. Desierto de Gobi, Mongolia. Hace 80 millones de años. Por primera vez en un siglo, llueve sin cesar. Lo único que pueden hacer los dinosaurios es refugiarse y esperar. Cuando por fin acaba la tormenta, todo vuelve a la normalidad. Solo que esta vez, con más urgencia, un poco más hambrientos, más desesperados. El grupo está hambriento y decidido a conseguir una buena presa. No es que desprecien la carroña, pero el cadáver de su viejo líder, Mano Rota, está demasiado putrefacto. Su apuesta más segura son los protaceratops. El plan es antiguo, pero lo han variado. El grupo se separa y empieza el juego. Estas dos hembras distraen a la manada. Mientras, Frente Azul y Dib se preparan para atacar. Normalmente es Frente Azul el que comienza. Pero Dib ataca primero. Frente Azul duda. Ya se ha enfrentado antes a este macho. Cuando por fin decide intervenir, Dib es derribada. Su caída, sin embargo, puede que haya sido un golpe de suerte. Estos luchadores serán víctimas de un fenómeno de la naturaleza. Los dinosaurios están condenados. Saturada por el agua de la tormenta, la duna empieza a deslizarse. Dib no consigue entender qué ha pasado. Una avalancha de arena ha sepultado vivos a los de su grupo. Sin embargo, su instinto la empuja a continuar. Una vez más, Dib está sola. Pero no del todo. Su prole es algo más que una familia. Un día no muy lejano, estas crías se harán adultas. Con su madre como guía, formarán un nuevo grupo. Y serán unos de los depredadores más formidables del planeta de los dinosaurios. En la historia de los fósiles, este abrazo mortal entre un velociraptor y un protocerátops es uno de los mayores descubrimientos de todos los tiempos. Los paleontólogos nunca habían encontrado nada similar, una especie de dinosaurio de Pompeya en el que la vida se paró en seco. El velociraptor clavaba su garra letal en la barriga del protocerátops, mientras que el protocerátops le agarraba el brazo con su boca. Antes de este descubrimiento histórico, las pruebas de que el velociraptor cazaba protocerátops eran sólo circunstanciales. Marcas de dientes del carnívoro en los huesos de su presa. Estos dinosaurios luchando son la prueba fehaciente. Sin embargo, aunque se ha resuelto un misterio, aún queda otro. ¿Qué capricho de la naturaleza fosilizó esta extraña instantánea? Antes de fosilizarse, la mayoría de los huesos están expuestos a la erosión del viento o del agua, o pueden ser roídos por los carroñeros. Los dinosaurios luchadores no tienen ese desgaste, lo que sugiere que fueron sepultados de repente. ¿Pero cómo? El registro de fósiles sugiere que las dunas del Gobi en el Cretáceo se estabilizaron con las plantas, que crecían sobre una capa de calcio. Pero nada construido sobre la arena dura eternamente. Cada pocos siglos, el Gobi pudo sufrir lluvias torrenciales. El agua se filtró en la arena hasta quedar atrapada en la capa de calcio. Después, como un deslizamiento de tierras, toda la capa superior cedió y en un instante, presa y cazador, quedaron sepultados bajo toneladas de arena. Es la foto de un fósil congelada y atrapada en el tiempo. Gracias por ver el video.